Songo 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 Música 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 Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa, ¡ay cosita linda mamá! Música 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 No importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú, ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar, no importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. No importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui ¡Ay! ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? El gallo, el gallo, la gallina y el caballo El gallo, el gallo, la gallina y el caballo No tengo despertador Pa' levantarme temprano No tengo despertador Pa' levantarme temprano No te preocupes mi hermano Que el gallo sigue cantando El gallo, el gallo, la gallina y el caballo El gallo, el gallo, la gallina y el caballo La gallina está contenta Cuando tiene sus pollitos La gallina está contenta Cuando tiene sus pollitos Y el que le meta la mano Se gana un buen picotazo El gallo, el gallo, la gallina y el caballo No tengo despertador Pa' levantarme temprano El gallo, el gallo, la gallina y el caballo Ay, pero mira la gallina Mi pollito y mis caballos, nene El gallo, el gallo, la gallina y el caballo El gallo, el gallo, la gallina y el caballo El amor de las mujeres se parece a la gallina El gallo, el gallo, la gallina y el caballo Que cuando se muere el gallo A cualquier pollo se arrima El gallo, el gallo, la gallina y el caballo El gallo, el gallo, la gallina y el caballo Pretendiendo humillarme pregonaste El haber desdeñado mi pasión Y fingiendo una honda pena Imaginaste que moriría de desesperación Total, si me hubieras querido Ya me hubiera olvidado De tu querer Ya ves Que fue tiempo perdido El que tú has meditado Para ahora decirme Que no puede ser Pensar Que llegar a quererte Es creer que la muerte Se pudiera evitar Total Si no tengo tus besos No me muero Por eso ya yo estoy cansado De tanto besar Pensar Pensar Que llegar a quererte Es creer Es creer Que la muerte Se pudiera evitar Total Si no tengo tus besos No me muero Por eso ya yo estoy cansado De tanto besar Viví sin conocer Puedo vivir Sin ti Puedo vivir Puedo vivir En el mar La vida es más sabrosa En el mar Te quiero mucho más Con el sol La luna Y las estrellas En el mar Todo es felicidad Te verás Bañada por las olas Y serás Sirena de mi amor Fallarás Amor entre sus aguas Y tendrás Y tendrás Y tendrás Del mar Su inspiración Pues nos lleven Y nos lleven a pasear En el mar La vida es más sabrosa Y en el mar Te quiero mucho más Con el sol La luna Y las estrellas Y en el mar Solo es felicidad Trabajarás Y tendrás De la vida es más sabrosa Y tendrás Trabajarás Y tendrás De la vida es más sabrosa En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad Que una concha nos sirva de abrigo con música de brisa y adornos de coral Y alba y vende las olas tranquilas, los peces de colores nos lleven a pasear En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad En el mar todo es felicidad En el mar todo es felicidad Cada vez que te digo lo que soy En el mar todo es felicidad En el mar todo es felicidad En el mar todo es felicidad Yo no sé Yo no sé Para qué Para qué Son esos plazos Traicioneros Porque me condenan Y me llenan Y me llenan De desesperación Yo no sé Si me dices que mañana Porque otro Porque otro me roba Tu corazón Cada vez Cada vez Cada vez que te digo lo que siento No sabes No sabes Como yo Me desespero Si tu Dios Es mi Dios Para qué Para qué Son esos plazos Traicioneros Se oye el rumor De un fregonar Que dice así Que dice así El yerberito llegó 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 Pa' tu destino Pa' tu destino Traigo la ruta Pa' el que estornuda También traigo al vaca Pa' la gente flaca Que la pasote Para los brotes El venidero Para el que no ve Y con esa hierba Se casa usted El yerbero El yerbero Traigo yerba santa Pa' la garganta Traigo caiximón Pa' la hinchazón Traigo abre camino Pa' tu destino Traigo la ruta Pa' el que estornuda También traigo al vaca Pa' la gente flaca El apazote para los brotes del vetiverio Para el que no ve y con esa hierba se casa usted Ay que yo te iba de camino pa' tu destino Y con esa hierba se casa usted Oye yo traigo que hicimos pa' la hinchazón Y con esa hierba se casa usted Ay que yo traigo hierba santa pa' la garganta Y con esa hierba se casa usted Y con esa hierba se casa usted Ay que yo te iba de camino pa' tu destino Y con esa hierba se casa usted Ay que yo traigo que hicimos pa' la hinchazón Y con esa hierba se casa usted Yo no soy de por aquí Yo soy muy barranquillero Yo no soy de por aquí Yo soy muy barranquillero Nadie se meta conmigo Que yo con nadie me meto Nadie se meta conmigo Que yo con nadie me meto Ay me voy pa' la Havana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' la Havana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Para la mujer cubana Traigo un ramillete de flores Para la mujer cubana Traigo un ramillete de flores Y con ella las canciones De mi tierra colombiana Y con ella las canciones De mi tierra colombiana Ay me voy pa' la Havana y no vuelvo más Que el amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' la Havana y no vuelvo más Que el amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' la Havana y no vuelvo más Cuando yo llegué a la Havana Dijeron los sabaneros Dijeron los sabaneros Cuando yo llegué a la Havana Dijeron los sabaneros Aquí está el barranquillero El que de un repelo gana Aquí está el barranquillero El que de un repelo gana Ay me quedo en la Havana y no me voy más El amor de Carmela me va a matar Yo me quedo en la Havana y no me voy más El amor de Carmela me va a matar Pero me quedo en la Havana y no me voy más El amor de Carmela me va a matar Yo me quedo en la Havana y no me voy más El amor de Carmela me va a matar Ay me quedo en la Havana y no me voy más Que el amor de Carmela me va a matar. Tú quieres más el mar, me dijo con dolor, y el cristal de su voz se quebró. Recuerdo su mirar, con luz de anochecer, y esta frase como una obsesión. Tienes que elegir entre tu mar y mi amor, yo le dije no, y ella dijo adiós. Su nombre era Margot, llevaba boina azul, y en su pecho colgaba una cruz. Mar, mar hermano mío, mar en su inmensidad. Mar, hundo con mi barco carbonero, mi destino prisionero, y mi triste soledad. Mar, ya no tengo a nadie, mar, ya ni tengo amor. Sé que cuando al puerto llegue un día, esperando no estará amargo. Mar, ya no tengo amor. Mar, ya no tengo amor. Mar, ya no tengo amor. Mar, ya no tengo a nadie, mar, ya ni tengo amor. Mar, ya no tengo amor. Sé que cuando al puerto llegue un día, esperando no estará amargo. Mar, ya no tengo amor. No tengo amor yruktura coat tello,AU Mar, ya no tengo amor. Mar, ya no tengo confianza. negro, me tienes medio mareado, fíjate como te digo, que siempre te estoy mirando, y mi corazón está, siempre diciendo te quiero, y mi corazón está, siempre diciendo te quiero, porque tienes una miradita, que a mi me gusta, porque tienes una miradita, que a mi me gusta. Ay, pero mira a mi mamita, bonita para ti, pa' mi, una miradita pa' ti, mamita, una miradita pa' mi, una miradita pa' mi. No me diga mi negrita, que yo te miro a ti, tremenda miradita pa' mi, bonita, una miradita pa' ti, una miradita pa' mi. Ay, pero mira a mi mamita, para ti, pa' mi, una miradita pa' ti, negrita, una miradita pa' ti, una miradita pa' mi. Lola, con tu indiferencia, a mi corazón, lo vas a matar, Sabes muy bien que se está muriendo por ti, sin tu querer sé que dejará de latir. Lola, ay, Lolita, Lola, conmigo vas a acabar. Ave María, Lola, contigo vas a acabar. Lolita, Lola, Lola, Lolita, conmigo, Lola, vas a acabar. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. Desde que te estoy tratando, vivo mi vida sufriendo. Desde que te estoy tratando, vivo mi vida sufriendo. Porque tengo un metimiento que ya en el hueso me estoy quedando. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. Ay, mira, 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 Lola, Lola, Lolita, conmigo, Lola, vas a acabar. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. Cuando te miro yo veo que tú la espalda me das. Cuando te miro yo veo que tú la espalda me das. Si lo haces porque soy feo, la culpa de ello tiene papá. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. Lolita, Lola, Lola, Lolita, conmigo, Lola, vas a acabar. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. A ti que te gusta mucho, y a mí que me vuelve loco. A ti que te gusta mucho, y a mí que me vuelve loco. Te pusiste liki liki para romperme, Lolita, el coco. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. Ay, mira, 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 Lola, Lola, Lolita, conmigo, Lola, vas a acabar. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. No importa ya tu suerte, ya no quiero más, volverte a encontrar, ni verte. Vuelve allí cabaretera, vuelve a ser lo que antes serás, en aquel pobre rito. Allí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces del Nuevo Allí. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!